Ah, escucha la cuestión, mejor voy a buscar el resumen, y era Ah, ya lo encontré listo, entonces Juan Preciado llega a Comala Ve a buscar a tu padre, se llama Pedro Páramo, encuéntralo y exige lo que nos debe Escucha, oye señor, aquí nos lleva a señar, ¿Quién es usted? Yo soy el abundio, ¿Y sabe cómo llegan a Comala? Sí, por aquí yo me estoy haciendo, guau, gracias, guau, oye, ¿Quién es usted? ¿Qué ando haciendo aquí? Ah, yo soy Juan Preciado, y andaba buscando a mi padre, se llama Pedro Páramo, él también es mi papá, pero no me reconoció Pedro Páramo envoca sus pensamientos a Susana, mujer de la que está enamorado, mientras su madre intenta repetidas veces sacarlo del baño, una vez que éste sale, lo envía con su abuela, para que le ayudara con su molino y otras cosas en casa de Inés Villapanto Voy a anotar ese nombre, demás me lo preguntan en la prueba, ¿Y cuál es la casa? Cuando la veas, sabrás cuál es, yo me tengo que ir, adiós. ¿Se puede creer que sería esta? ¿Tiene hasta tiempo? ¡Juan! ¿Se está vacilando? ¡Siga aquí! ¡Pasa, pasa! ¿Y usted cómo me conoce? Yo soy amiga de tu madre, incluso se podría decir que les case mi hijo. ¿En serio? ¿Y cómo supo que iba a venir? De hace tiempo habló con tu madre, e incluso, ella me dijo que hoy vendrías. ¿Y cómo? Si mi madre murió, no es posible. Doña Dubígis le cuenta a Juan que el día de la boda de su madre fue ya quien se acostó con Pedro, a petición de dolores, ya que no quería consumar el matrimonio. Le cuenta también que esa noche nada sucedió por el cansancio de Pedro. Ah, yo también lo voy a anotar. Por otro lado, Toribio discute los límites de sus tierras con Pedro. Y luego de esto, Fulgor Sedano le informa a Pedro que le ve dinero de la boda de su madre. y le den dinero a varias familias, en especial a los preciados. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Apliquen tú si yo le digo plata? A esa gente, los preciados, yo no me acuerdo a él le digo plata, pero de todas maneras, si es que le doy algo, pídale las mandas de dolores, no más. Ahí la arreglamos. Ya, ya, ya. Gracias, compadre. Ay, por Dios. No hay nada que hacer. Pero aún quedaba deudas pendientes. Toriño Andrete le pone límite a su territorio, consiguiendo una demanda de parte de Pedro Páramo. Páramo. Ah, también te fuiste anotado. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces acá? Ah, yo soy Juan Peseado. Estoy buscando a mi padre, Pedro Páramo. ¿Y por qué estás acá? La señora tu virgen me dejó quedarme aquí, en esta habitación. ¿Tú no te puedes quedar acá? ¿Por qué no? Porque la señora está muerta. ¿Cómo está muerta? Recién hablé con ella. Está muerta. Tienes que irte. Vamos. Bueno, vamos. Luego de eso, Damiana le cuenta de los ecos del pueblo, de las voces que permanecían ahí después de haber muerto. Cuando Juan le pregunta si ella también está muerta, esta desaparece. Parece que se picó. De pronto, una mano toca su hombro. Se trataba de Donis, un hombre que practica insecto con su hermana. ¿Insecto? ¿Qué es eso? Mejor lo voy a buscar. A ver, a ver, aquí dice, prácticas de relaciones sexuales con su hermana. ¿Qué? Ah, yo no estoy pa' leer estas cosas. Mejor chao. A ver, entonces, ya... Ah, creo que aprendí esto ya. Mejor busco las otras cosas. Finalmente, Juan sintió tanto calor, bla 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 bla, salió de la casa hacia la plaza y murió ahogado, muerto de miedo. ¿Se muere también? ¡Ya! Él le dice a Dorotea, su compañera de tumba, que lo habían matado los murmullos, de los que su madre le había contado. Comala, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Ya, entonces, constemos. Se murió Juan, Fulgor, el guardaespaldas Tilquate, la Susana que estaba loquita y, por último, Damiana que era la amiga de Pedro. Finalmente, Abundio, quien se encontraba realmente borrachón, por la muerte de refugio, su mujer pasó a la casa de Pedro. ¿A ver qué me dice? A ver... Ah, y Pedro muere. H trained en día. ¿A ver qué me dice? Cate en día. A ver qué me dice. No, 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 no. No, no, no. Me dice. De acuerdo. No, no. Gracias.